ay me oigo estamos testeando los que nos oigamos de lo que estamos haciendo oiga buenos días familia de chile ganas o siquiera que ande esté trabajando trabajando son demás mandaron nueva si no es el trabajo oiga vamos a dar a la gente y por lo pronto que andan echándole ganas este pásame al amigo arturo primero para saludarlo arturo buenos días arturo trabajando en que trabaja en una lechería en hombre no dijo que quiero que me cuente una historia cualquier que le cuente le cuento una yo cualquier cuando yo surfeaba y en un planchar mira vale resulta de que yo conocí el arte del surfear por error oh my god ya va a pensar que usted es surfer yo surfeo y no 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 creo que para eso se ocupa condición hay andada yo un día como yo vivo cerca de la playa pues ahí en la ciudad de lombriz california que aunque usted cuando usted escuche o cerca de la playa no se imaginen que es que las casotas no con mi cerca la playa puede bien un barrio y que caminas unas tres cuatro cinco seis bloques y las cuadras y hasta la playa esto es un día carmela me dijo este deje carmela traigo traigo tengo yo un sueño y sea planchar al lado del mar planchar al lado del mar y deje carmela y carmela y carmela tiene toda su ofrenda y le dije no te emociones mira vamos a ser una alumbrada llevamos un comal verdad llevamos estas planchas las planchas viejas que compramos en la yarda que eran tres planchas de esas pesadas de las antiguas las calentamos al comal las planchas de fierro y yo agarro mi burro de planchar y ahí plancho y sirve que ahí la brisa ahí no tengo que estar echándole agua las garras ahí la brisa del mar le cae ahí pero no es que estás y planchando qué cosa está más bella planchar en frente del mar en un atardecer a poco no está romántico me calienta las planchas y también calientas los taquitos paseados allí de frijoles esto estábamos en eso cuando de repente y vale yo creo que como que que pase el guardacostas y nos dice ya en media hora más a quien se en de aquí porque ya vamos a cerrar la playa en estamos otro ya 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 estamos ya recogiendo todo la la y lugar del lugarcito cuando voy escuchando auxilio auxilia se está abogando una gabacha abogando no miraba el manoteo así como media subjetos hacia adelante y las olas de la marea que llevan pero para arriba que hasta tronaban auxilia yo lo que hice yo fue el instinto salvavidas me aviento y yo agarro yo el burro de la plancha que ya lo traeba yo ya lo llevaba y me aviento arriba el burro de la plancha y ahí voy mira nadando con yo la panza la plana el burro de la plancha y las manos así nadando cuando yo voy llegando yo voy viendo que por el otro lado va otro pero un salvavidas verdadero de los de chorrojo con una con una tablilla amarilla como los de ese camarada perro para nadar y va a ir así la fum 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 y iba así la pues llegó y agarró a la muchacha de las greñas la monta en la tabla y entre los dos se va nadando en la muchacha la muchacha si terciada en la tabla y el nadando entonces quién creen que quedó abanicando a medio mar allí usted ya no hay que yo a todo lo que pasa y que ahí viniera la 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 ola se empezó a sentir el el oleaje y feo tú yo dije que voy a hacer aquí que voy hogar aquí se acabó la leyenda acaso no voy a ver yo casada marlene con encarnación y uno voy a llevarla yo al altar a entregarla que entregue y que se entregue toda como ya se entrega o reté bien muchas veces a él entonces pues que dije y yo no pensando en tu boda con aquel lo que hice yo es lo que yo miraba en las películas brinco pongo mis patas arriba del burro de plancha y ahí viene la ola y empiezo yo mira ya que ya ola gigante entonces empieza como a que de mí como como traga esto yo voy por abajo de lola como los ofreadores por abajo lo la iba sin la mira agachado en el burro de en el burro de plancha pero como estaba bien guango no agraviando la presente se le abrieron las patas no agraviando se abrieron las patas del burro esto es iba él con a pata abierta el burro y yo arriba de vida yo no me soy ya en el fondo música sur california y así y yo así era y la razón aplaudieron que traeban a la orilla quién es ese hombre quién es esto dije yo estoy pegando ahorita estoy en mis cinco minutos de fama esto lo que hice yo me rasgue yo mi guayabera para qué para andar en pantalón surfeando con la camisa sin camisa porque se usa mucho entonces cuando yo el gritadero de las gabachas hasta la ahogada estaba echando mi porra me hubiera salvado él dice ahí yo vivo a su posto seis mil y yo así en la california y su fin de usa perrona esto ya cuando salió la ola yo brinco yo brinco si voy por la por arriba de la ola sin abrir a mozales que me lleva hasta la orilla y cuando yo no supe ni cómo y cuando llegué a la orilla estaba arriba el burro de planchar y el burro parado o sea en las patas sino yo creo que estaba clavado en la arena y usted pensé que estaba surfeado usted pensó que estaba surfeando entonces el agua pasaba por abajo y por arriba porque estaba encajado el burro como una mesa entonces pues don cheto nomás estaba parado cuando ya voy a pegar yo en tierra y como dije el burro trae las patas abiertas me agacho así mi amor no le pongo las manos en la rodilla y brinco yo brinco antes de tocar tierra y entonces vuelo con el burro agarrado por abajo y caigo arriba del burro y enterrado en la tierra el burro las patas y además me paro y yo de aguacina abro mis manos el aplaudieron más hizo a la gente ahí donde está vas a ver que alguien va a hablar y va diciendo cheto está una foto desde ahí andaba yo también en la playa ese día era un viernes sábado era un domingo mira vale yo estoy platicando la historia si no me la crean no me la crean a mí que yo tengo las fotos yo no sé para qué me hacen cortar contar mis cosas si me la van a creer vale